Hace hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? ¿Qué necesito aquí? No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Creo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente No me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de que manera Me estuve preguntando, yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Estoy enamorando hoy de ti, pero prohibidamente Que tanto decía que jamás me volvería a pasar Estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente No me lo esperaban, pero te amo cada día, man Estoy enamorando hoy de ti, pero prohibidamente Lo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente No me lo esperaban, pero te amo cada día, man ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.